La señora secretaria da la lectura a la cuenta. Se ha recibido indicación del Ejecutivo para el proyecto de ley sobre el fomento de las artes escénicas, que está hoy día en tabla, igualmente una sugerencia para que la hagan suya, si es que así lo estima la Comisión, los diputados de la Asamblea de Tirititeros y Tirititeras de Chile. Igualmente la hemos colocado en el comparado para hacer más fácil la comprensión, pero solo, por supuesto, una proposición como se planteó en la sesión anterior. Eso es todo, presidente. La presente sesión tiene por objeto con... El estudio en particular del proyecto de ley inició un mensaje a su excelencia, la presidenta de la República. Entonces tenemos al Ejecutivo presente, que le damos la bienvenida con su indicación para que nos la explique y abrimos la palabra para varios diputados Poblet. En breve, presidente, voy a tener que estar en esta comisión entrando y saliendo. Desgraciadamente fui citado para votar también un proyecto de suma importancia en la Comisión de Educación a la misma hora. Entonces vamos a estar entrando y saliendo. Como esta es una sesión que está siendo televisada, es bueno que la gente sepa que incluso antes de que parta la sala, la sesión de sala, ya habemos trabajando dos comisiones a lo menos. Entonces me disculpo si por el momento tengo que salir porque requiere mi votación en la otra comisión. Gracias. Estamos con un problema reglamentario. Diputado Poblete, yo creo que ambas comisiones están citadas para votar. Y para proceder a votar necesitamos cuatro parlamentarios presentes. Ok, entonces cuando estemos en la etapa de votación le vamos a... No sé si les parece escuchar al Ejecutivo sus indicaciones o suspendemos cuando... Escuchemos al Ejecutivo. Entonces, bienvenida, le damos la palabra para avanzar y queremos escuchar la interpretación de sus indicaciones. Gracias, Presidente. Las indicaciones del Ejecutivo en cumplimiento de lo que había acordado la Comisión las hicimos llegar oportunamente. Y todas ellas tienen por objeto algo que ya habíamos anunciado al presentar el proyecto. Y es hacer las adecuaciones o modificaciones necesarias para hacer concordante las disposiciones de este proyecto de ley y futura ley, esperamos, con la nueva institucionalidad ministerial ahora sí ya promulgada y publicada, la ley 21.045, que crea el nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por esa razón, entonces, hay diversas normas del proyecto en que aún se citaba al Consejo Nacional de la Cultura o en su caso al Ministerio de Educación o bien a la Autoridad Superior con el nombre de Presidente del Consejo de la Cultura. Esos son fundamentalmente los objetivos de las indicaciones que nosotros traemos como Ejecutivo y que son precisamente materia de su iniciativa, por eso que las hemos formulado. En total son indicaciones a nueve artículos del proyecto, ocho que corresponden exactamente a lo que he señalado, adecuaciones o modificaciones para hacer coincidente con la nueva institucionalidad. Y un último artículo transitorio en que la situación es un poco a la inversa, en que se establece, porque también para aprovechar de informar, si bien el Ministerio, la ley 21.045, está primero despachado al proyecto por este Congreso, luego promulgada y publicada ya en el Diario Oficial y por lo tanto en conocimiento de la ciudadanía, sí tiene un periodo de, como se llama, de vacancia en algunos de sus aspectos importantes, es decir, que no entra todavía en plenitud su vigencia, por cuanto la propia ley estableció que para que se ponga en funcionamiento la nueva institucionalidad, vale decir, el Ministerio, sus subsecretarías y el nuevo servicio del patrimonio cultural, debe previamente estar en vigencia el decreto con fuerza de ley que establece las plantas, las nuevas plantas de personal de los servicios, los encasellamientos, los trapazos de personal y la fecha o la época de entrada en funcionamiento formal del nuevo ministerio y la desaparición de las antiguas instituciones. Ese decreto con fuerza de ley está dictado por la Presidenta de la República, pero se encuentra en su trámite de revisión y toma de razón en la Contraloría General de la República. Por eso que ese último artículo al que hago mención, transitorio, se establece para precaver la situación de que pudiera darse, ojalá no sea, que esta ley esté aprobada como ley y todavía no pudiera haber entrado en vigencia la totalidad de la ley que creó el Ministerio. Creemos que no va a pasar, pero para precaver se hace el artículo transitorio que es la novena de nuestras indicaciones. ¿Es el último? Es el último. Se pone el tercero transitorio, tengo que estar. Eso en términos generales, señor Presidente, señores diputados, es el fundamento de nuestras indicaciones. Cuando ustedes lo decían, podemos empezar a analizarlas en detalle, digamos. Bueno, señor Tramos, ofrezco la palabra sobre lo planteado por el Ejecutivo. Sí, más que por lo planteado por el Ejecutivo, Presidente, no solamente hacer una consulta. No entendí bien, estaba desatendiendo cuando habló la Secretaría respecto al tema de la indicación que se escribió acá de los titiriteros y titireteras. Porque es una sugerencia, porque obviamente ellos no tienen ninguna facultad, digamos. Solamente la tenemos que firmar nosotros para poder ser una... Es que no la escuché, por eso... Sí, se dijo que era una sugerencia de los titiriteros para... Ok, gracias. Muy bien, entramos entonces a la discusión en particular. ¿No sé qué procedimiento les parece ir votando al tiro cada partida? ¿No es cierto? Bien, gracias. Ya, el título primero de las artes escénicas. Este título contiene las definiciones de los principales términos contenidos en el proyecto. Artículo primero. El Estado de Chile apoya, fomenta y promueve la labor de autores, directores, intérpretes y ejecutantes, compañías y elencos e investigadores de las artes escénicas del país, así como la salvaguardia y difusión del patrimonio artístico en este ámbito. Igualmente, promueve y facilita el acceso de la ciudadanía a las manifestaciones escénicas del repertorio nacional y universal y colabora con el desarrollo armónico de las artes escénicas en cada una de las regiones del país. Bien, en votación. Señora Riazgada. A favor. Señor Espinoza. A favor. Señor Faría. A favor. Señor Riazgada. A favor. 4, 0, 0, unánime. Bien. Aprobado. Aprobado. Primero artículo. Artículo segundo. Artículo segundo. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por artes escénicas, conjunto de manifestaciones de carácter artístico que se desarrollan en un tiempo y espacio limitado, en el cual un artista o grupo de artista, en el cual un artista o grupo de artistas usando su cuerpo como instrumento esencial transforman la creación de uno o más autores en un espectáculo que se representa. Pertenecen a las artes escénicas, el teatro, la danza, el espectáculo circense, los títeres y la narración oral, y todas las combinaciones artísticas posibles entre estas disciplinas. Las actividades de investigación, crítica especializada, formación y docencia en estos ámbitos se entenderán parte integrante de las artes escénicas. ¿Sobre el segundo artículo? ¿Alguna opinión? ¿Si les parece con la misma...? Sí. Gracias. Si bien nos encontramos con que no está manifestado como indicación, la gente de la plataforma de arte escénica en su momento nos señaló, y nosotros lo consideramos atendible, que en esta mención de la definición, cuando se nombran las distintas manifestaciones, se usó la expresión espectáculo circense, y nos dicen que es más correcto decir derechamente circo. Entonces, si fuera el momento, nosotros estaríamos dispuestos a que se hiciera ese cambio, pero no sé si lo consideran ustedes atendible. ¿Pero tiene que ser nuestro? ¿O que no...? Sí. ¿Hay que llegar hasta la presidencia? ¿Acuerdo de la comisión para que la secretaria lo adecue? ¿Para que la adecue? Sí. El circo. El circo. Ok. Teatro, circo. Teatro, coma, circo. Ahí está. Sí. Claro, sí. Para precisar, le pongo la danza, el circo, o le ponemos teatro, coma, circo, coma, la danza, que es distinto. Sí. Circo. Gracias. No, pues que dice el teatro, la danza, el circo. Sí, sí. Los títeres. Exactamente, concuerdo que diga el circo. Nada más. No se borra la palabra de espectáculo. Es cambiar solo la expresión espectáculo, sin serse, por la palabra circo. Ok. Sí, no, está bien. Pero es que mira cómo dice. Ahora la letra B. No, de todas dice él. La letra B del mismo artículo segundo. Se entenderá entonces por artes, artistas escénicos, directores, dramaturgos, coreógrafos, actores y actrices, titiriteros, narradores, orales, bailarines, artistas o circenses, diseñadores, integrales o de escenografía, de iluminación y de vestuario. La letra C. Administrador de la letra C. Administrador de sala de artes escénicas, persona natural o jurídica que realiza la explotación de una sala o recinto con programación permanente en que se desarrollan las artes escénicas, sea que asuma o no al mismo tiempo el rol de productor o gestor de artes escénicas. En votación. Si le parece a la sala. El artículo segundo. Diputados. En todas las letras. Sí. Pero no la hicieron llegar a cabo. No la hicieron. Por eso quiero presentar a la gente. No se pueden o no. ¿Estamos? ¿En este momento? Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que son los diputados del bien. Sí. Que no ha llegado él. Por eso. ¿Por qué hace tan tarde la pega? La verdad es que son modificaciones bastante... De forma. Ya, por favor. Son bastante de forma, pero que pueden enriquecer mucho, digamos, el sentido de cada uno de los literales. Por favor. Por favor. Por favor. Son. Son. A ver. Al literal. Aquí hay... lassenme ver si están firmadas primero. Ay, pero no están firmadas. ¿La filma usted? ¿Sí? Ya. al artículo segundo literal bueno, al artículo primero ya fue votado tendría que pedir unanimidad para rever la votación no, no, no está haciendo la pega como corresponde y no podemos tanto vamos con la segunda el segundo todavía no se ha votado literal A para incorporar en su párrafo no, no, no no se ha votado ninguno del artículo segundo sí, sí acá vamos a hablar del circo estamos en el B ah, sí, bueno, después leí B, C y D entonces literal B para sustituirnos por el siguiente artistas escénicos actores y actrices titiriteros, narradores orales bailarines y artistas circenses o sea, deja fuera directores, dramaturgos, coreógrafos sí, presidente y quizás lo que pasa es que a ver, con lo que recién estoy escuchando está sacando a directores y dramaturgos está sacando diseñadores integrales o de escenografía y luminesios de estuario entonces el problema es que no tenemos quien nos explique la el sentido ha salido la indicación entonces no entiendo por qué se sacan directores y dramaturgos y coreógrafos y por qué están sacándolos entonces yo no sé si diputado Espinosa a ver que el diputado Espinosa nos pueda explicar porque la redacción actual es mucho más integral que la sí la indicación es que aquí directores, dramaturgos coreógrafos Alex Emilos digamos estamos derechamente apuntando a quienes son los protagonistas y el objeto de este proyecto de ley según mi modesta opinión no sé si el ejecutivo tiene una opinión distinta a ver primero una cuestión general o sea si estas indicaciones se van a aceptar formalmente nosotros como ejecutivo primero no las conocemos en su totalidad las estamos en este momento conociendo tendríamos que tener alguna instancia de reflexión al interior del ejecutivo si es que hay temas en que no tengamos nosotros la decisión porque no la tenemos digamos de poder en algún momento que sea más conflictivo aceptarlo eso en términos generales ahora sobre el tema que se está discutiendo yo entiendo que no la he visto pero algo conozco de lo que se presenta porque no nos han dado copias de eso que ellos vienen poniendo otro artículo donde se integran los que sacan de acá a los dramaturos es otra fórmula pero no está formalmente entonces no la conocemos y para qué se está integrado en el que estamos es agrupar porque en las en los otros liderales vienen agrupados el otro conjunto de protagonistas y y digamos incumbentes dentro de este proyecto presidente la verdad presidente es que si es lo que está planteando el colega Espinosa el por qué se agrupan de una manera diferente no tiene mucho mucho sentido digamos como como lo está planteando porque en lo que dice acá en el en el texto original están bien según mi punto de vista están bien agrupados porque artistas escénicos ya se ponen digamos quienes son a menos que lo que quieran hacer es tomar a los artistas escénicos y dividirlos entre los que están tras bambalinas por decirlo de alguna manera los que montan el espectáculo los que no se ven digamos respecto a los a los a los que se ven por decirlo de una manera muy muy bruta ¿no? ahora yo a eso no no le veo mayor eh son artistas escénicos los directores los dramaturgos los coreógrafos igual son artistas escénicos sí eh presidente por su intermedio la verdad es que eh por lo que nosotros sabemos de la de la petición de la plataforma lo que ellos básicamente quieren con esto es agrupar a aquellos que son artistas escénicos propiamente tales de los técnicos específicamente de las personas que se encuentran tras bambalinas ¿ah? que también por cierto forman eh eh son un grupo cierto que eh que que desarrolla una labor importante dentro del ámbito de las artes escénicas y que efectivamente se encontrarían fuera ahora ahora el problema que nosotros vemos como ejecutivo eh en realidad de lo planteado por este grupo que presenta esta indicación es que ellos hablan de trabajadores de las artes escénicas y la verdad es que para nosotros eso es ocupar el término de trabajadores de las artes escénicas es complicado para el ejecutivo dado que efectivamente estaríamos eh en choque ¿verdad? eh con las normas del código laboral y más bien determinar el concepto de trabajadores más bien complejo de técnicos de las artes escénicas por ejemplo en ese sentido eh y de esa manera reagrupar esta esta eh esta clasificación que hacen ellos con un incorporando un nuevo literal en donde se habla específicamente de los técnicos de las artes escénicas y allí incorporar a los coreógrafos no perdón a los eh no no a los directoras a los dramaturgos ellos son artistas son creadores más bien del arte escénica por lo tanto nosotros estaríamos por mantener tal cual como están señalados en el artículo B solamente incorporar aquí a los que no están en el en otro literal como técnicos a técnicos tramoya y realizadores que nosotros no los tenemos o sea lo que no tenemos básicamente que son las personas como usted bien decía eh diputado es a las personas que están tras banvalinas y que en el fondo estarían fuera de esta de esta ley complementando lo que dice mi colega efectivamente para nosotros lo ideal es mantener igual una letra B donde estaban todos coincidimos en que no tienen la calidad de técnicos como trabajadores los dramaturgos directores coreógrafos son plenamente artistas para nosotros o sea están bien ubicados en lo que nosotros entendemos la letra B pero lo que estamos proponiendo para tratar de acoger algo es que esos últimos términos de los técnicos y realizadores poder incorporarlos aquí no hacer otro grupo como ellos están proponiendo sino que en la misma letra B ampliarla y en alguna parte intercalar esa es la idea las expresiones de técnicos y realizadores pero me parece adecuada la interpretación y la corrección que hace el ejecutivo en términos de reemplazar trabajadores por técnico e incorporar aquellas especificidades que no están consignadas en el proyecto original la propuesta del ejecutivo de incorporar a este grupo en la redacción de la ley sí presidente disculpe para precisar la propuesta del ejecutivo sería no incorporar en la letra B los técnicos no incorporar sino que es porque no son artistas escénicos sino que agregar una letra nueva en donde se hable de los técnicos de las artes escénicas y allí incorporar en un apartado una letra aparte distinta a los técnicos los tramoyas y los realizadores ¿Ustedes pueden adaptar la redacción de la redacción de la redacción lo dejamos pero lo dejamos aprobado y no sé esperemos que llegue el texto lo van a hacer ahora sí presidente para aclarar y los involucraríamos en una letra con el nombre genérico de técnicos para que tuvieran porque todos tienen una denominación lo que nosotros no queremos y era lo otro que había dicho Karen es meter aquí el término trabajadores yo les aclaro que hace varios años ya en el código del trabajo hay un capítulo específico que se llama de los trabajadores de las artes y el espectáculo donde está definido el término trabajador entonces no podemos en esta ley de menor rango nosotros cambiar el término trabajadores eso es lo que nos por eso que lo que dice Karen estamos y lo pondríamos dentro del rubro técnicos y ahí estarían los tramoyas los realizadores etcétera diría literal en nuevo literal e coma nuevo para incorporar un literal e coma nuevo del siguiente tenor técnicos coma perdón técnicos de las artes escénicas dos puntos técnicos coma tramoyas y realizadores así que Daria si quiero entender que dentro de los tramoyas y los realizadores están los eléctricos o sea ahí están todos es que a mí lo que me complica es que si empezamos con una numeración que no que empecemos a quedar con con algunos que puedan sentirse que están excluidos como los eléctricos como qué sé yo digamos una cantidad de gente que también trabaja detrás entonces yo no sé si con claro audio yo no sé si en tramoyas y realizadores eso se entiende por se entienden todos incluidos o no presidente por su intermedio lo que pasa es que esto ya está perdón disculpe no es que la verdad es que nosotros cuando hablamos de técnicos pensamos que técnicos es una está utilizado en sentido amplio en verdad para no efectivamente incurrir en esta descripción uno a uno de cada uno porque efectivamente puede quedar alguien fuera por lo tanto creemos que al abarcar o hablar de técnicos en general los incluimos a todos lo mismo con realizadores básicamente sí no tengo pero coincido con por cierto el medio con lo que parece que está diciendo el diputado Faria y alguna expresión que cierre que diga y toda otra persona que desempeñe funciones de apoyo a la realización para cerrar un poco porque también al decir los nombres como que estamos acotando estamos solo nombrando esos entonces hacer un cierre con algo así como y toda otra persona o toda otra profesional no sé no lo tengo en este momento pero que dé un carácter más genérico al término para que no quede nadie fuera ahí lo está redactando ¿te parece? ¿te parece? me acuerdo eso ¿por qué? juez ¿dónde está? ¿jueces? ahí no no diputado diputado presidente por su intermedio podría ser y toda otra persona que apoya la realización y puesta en escena de la obra podría ser ahí yo y puesta en escena y puesta en escena mejor ¿y otros afines? ¿y otros afines? uno pero ¿de apoyo? no es que yo lo dejaría así ya pone de apoyo ya vuelve a cerrar ya hay que dejarlo viento si no lo tenemos claro ¿actividades afines? ¿actividades? que es técnico tramoyes, realizadores y otros afines ya y los boleteros están los boleteros y otros afines y los que reparten las cabritas cabritas ¿es en el sitio? perdón estamos exactamente donde usted se ha perdido en las definiciones artículo estamos aquí pero están inventando un E que es el que estamos hablando ahora ya ese sería ese sería el texto ¿cuál sería presidente del texto? técnico tramoyes realizadores y otros afines ¿te acuerdo lo que estamos haciendo? también estamos haciendo una especie de glosario claro artista que por eso una locura es un glosario y sigue un glosario entonces en el artículo tercero segundo se agrega la siguiente letra E letra E técnicos de artes escénicas dos puntos técnicos tramoyes y otros afines realizadores y otras afines entonces votación en el artículo segundo con la modificación presidente ¿sí? votación entonces el artículo segundo completo con la modificación incorporación de letra E señor Arriaga señor Espinosa va salió sí señor Faría a favor señor Poblete a favor señor Torres a favor siguen siendo cuatro sí cuatro cuatro cero cero aprobado el artículo artículo tercero artículo tercero título segundo del desarrollo y fomento de las artes escénicas párrafo primero del consejo nacional de las artes escénicas este es el artículo que crea la nueva institución artículo tercero créase en el consejo nacional de la cultura y las artes el consejo nacional de las artes escénicas en adelante el consejo cuyas funciones y atribuciones serán las siguientes uno asesorar al presidente del consejo nacional de la cultura y las artes en la formulación y elaboración de la política nacional de desarrollo de las artes escénicas dos promover el respeto a la libertad de creación y circulación de obras de artes escénicas con pleno respeto a la diversidad y pluralidad cultural tres promover y colaborar con la realización de estudios sobre la actividad de las artes escénicas en el país cuatro proponer y apoyar medidas programas y acciones que contribuyan al desarrollo de las diversas manifestaciones de las artes escénicas estimulando la creación la investigación de nuevas tendencias creativas la promoción producción exhibición y circulación de las obras escénicas nacionales como asimismo la creación de audiencias y el acceso equitativo a estas manifestaciones cinco promover y facilitar la inserción de las obras de artes escénicas nacionales en los circuitos internacionales así como también estudiar y promover la cooperación y los acuerdos de coproducción con otros países en coordinación con el ministerio de relaciones exteriores seis apoyar la formación profesional o técnica mediante el financiamiento de becas pasantías tutorías o residencias en los diversos ámbitos de las artes escénicas y la educación artística siete colaborar con el ministerio de educación en la incorporación del tema de las artes escénicas en la educación formal ocho estimular y apoyar en el ámbito de sus competencias a los establecimientos educacionales a nivel parvulario básico medio y superior en la difusión y conocimiento de obras y manifestaciones de las artes escénicas nacionales como también proponer y facilitar acciones orientadas al fomento de la formación de talentos en este ámbito nueve promover y colaborar en la salvaguardia y difusión del patrimonio de las artes escénicas diez en los ámbitos de sus competencias promover y difundir el respeto y protección de los derechos de autor y conexos de conformidad a la ley once convocar a concursos públicos y designar a las personas que cumplirán la labor de evaluar y seleccionar los proyectos programas y acciones que serán financiados todos de conformidad a la presente ley y su reglamento además asignará directamente recursos del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas previa postulación conforme a las normas y procedimientos establecidos en el párrafo segundo de la presente ley y su reglamento y doce las demás que le asignan la ley las indicaciones del ejecutivo y las indicaciones que resultó del ejecutivo para introducir la siguiente modificación en el inciso en el inciso primero se reemplaza en su encabezamiento la expresión Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio en la ecuación como explicara el asesor y en el número uno siempre en el inciso primero se agrega a continuación de la palabra Consejo la frase el que formará parte de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes y se sustituye en el numeral uno la expresión Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por Subsecretario de las Culturas y las Artes ¿Qué hay? Aproveo ¿Le parece hay una sugerencia de los titiliteros que solicitan que la patrocinemos a los diputados que estén de acuerdo de lectura por favor a los que están encontrados primero lo que nos acaban de entregar que es del diputado Pinoza diputado Telier vamos a leer acá dice sí para intercalar entre las palabras la y creación las expresiones formación están en el número cuatro cuatro ¿Dónde la contra este? aquí después donde dice en el literal cuatro dice al desarrollo de las manifestaciones de las artes escénicas estimulando la creación formación y después continúa la investigación después de la palabra de creación le agrega formación sí ahí lo arreglamos la formación y la creación así se quedaría estimulando la formación y la creación y la investigación sí por eso la formación coma creación le vamos a dar la palabra al ejecutivo sobre esta invitación sobre esta invitación presidente primero hacemos presente que aquí ya se está ampliando el ámbito de la actividad del consejo por lo tanto consideramos que desde la iniciativa de quien la presenta carecería de admisibilidad primera cosa pero a su vez yendo un poco al fondo tampoco nos parece y tiene relación con otras cosas que veré más adelante que nosotros no nos podemos meter en un ámbito que sí es terreno propio del ministerio de educación cuando se habla de la formación y de la educación ya aquí lo que estamos formando es ya a la actividad de las artesánicas entonces la formación lo digo porque veo otras que vienen en que habla incluso de crear en la educación formal y la pedagogía entonces no estamos de acuerdo digamos con incorporar la palabra formación creemos que nos va en línea con lo que dice la norma que nosotros proponemos presidente yo creo que esto es completamente coherente con lo que ya hemos escuchado aquí nosotros hemos visto la necesidad por ejemplo dentro de los mismos titiriteros que fueron de los últimos que llegaron aquí el necesario espacio de formación de darle una continuidad y acrecentar los conocimientos que se conocen la formación no solamente tiene que ver con algo de tipo formal hay diferentes formas de ir incrementando el conocimiento por lo tanto yo creo que la formación si se estimula vía talleres congresos o fin hay mil maneras no solamente depende del ministerio de educación y en este caso sería perfectamente lógico que estuviera aquí gracias presidente pero nuestro primer comentario fue que ustedes diluciaran sobre la admisibilidad a nuestro juicio no hay ninguna obligación presidente porque dice proponer y apoyar medidas no es obligatorio es una bien entonces vamos a poner en votación la indicación sí pero vamos por indicaciones del ejecutivo que son adecuatorias sí perfecto por parte entonces las indicaciones del ejecutivo tomo la votación señora arriesgada señor espinoza señor faría señor poblete a favor y señor torre dos tres cinco cero presidente unánimo y a continuación la de hay dos hay dos indicaciones para el mismo numeral cuatro este es presente por el diputado espinoza la segunda sí para suprimir las expresiones de nuevas tendencias creativas esto está a continuación dice a ver en la letra en el numeral cuatro de lo que estamos viendo la primera tenía que ver con intercalar estimulando la formación y creación la siguiente dice la investigación y propone eliminar de nuevas tendencias creativas tenía que pronunciarse primero sobre la formación y después sobre la eliminación propuesta de la palabra de nuevas tendencias creativas gracias presidente entiendo lo siguiente de esta indicación porque nos han entregado más también una pequeña nota explicativa lo que pasa es que el diputado atelier se comunica telepáticamente con solo alguno no si aquí lo que plantean proponen sacar nuevas tendencias creativas y dejar investigación en general para no darle sesgo y agregar en la cadena productiva el tema de la formación formación yo coincido con lo que dijo el diputado en el sentido de que existe formación que no necesariamente es la educación formal que se da en las instituciones de educación superior por ejemplo sino que también el proceso formativo habitual que van teniendo aquellas personas que realizan algún tipo de arte como se nos expuso en algunas exposiciones anteriores valga la redundancia por lo tanto colocarlo dentro de ese ámbito como sugerencia de aquellas materias a las que se va a dedicar no creo que sea algo contradictorio todo lo contrario estoy de acuerdo con que se sume y en el caso de la investigación de nuevas tendencias creativas que entiendo la idea no es dejar fuera otro tipo de investigaciones pero el ejecutivo yo me imagino que su idea no es dejar fuera otro tipo de investigaciones sino que relevar aquellas de nuevas tendencias lo que yo haría sería colocar en esta redacción que está en el punto 4 estimulando la creación la investigación incluidas aquellas consideradas como nuevas tendencias creativas con eso no se genera un sesgo se releva un ámbito pero también se permite el resto de la investigación no sé si me explico logro relevar eso sin dejar un sesgo de discriminación de la investigación general eso presidente por su intermedio bueno nosotros insistimos ¿está encendido? ahí sí también a ver nosotros insistimos en el sentido de que agregar la palabra formación en este numeral 4 sería inadmisible por tanto cuando nosotros decimos apoyar efectivamente este apoyo involucra recursos y por lo tanto dado que involucra recursos es que nosotros estaríamos en contra de incorporar esta palabra formación ahora en cuanto a suprimir las expresiones de nuevas tendencias creativas que es la letra número 10 de la indicación propuesta por el diputado Espinosa nosotros estaríamos de acuerdo porque efectivamente tiene razón en que se limita ¿verdad? al ponerle si usted quiere un apellido a la investigación y estaríamos de acuerdo incluso en la misma indicación que se propone que es dejar la palabra investigación a secas de manera de simplificar el numeral Gracias El presidente tendría que primero pronunciarse sobre incorporar la palabra formación Una sugerencia para la historia de la ley porque el ejecutivo insiste en la inadmisibilidad pero la inadmisibilidad no puede ser reclamada por el ejecutivo en esta instancia y tiene que ser determinada por usted por lo tanto yo le sugeriría que ante la insistencia del ejecutivo usted declare admisible no, no es que la potestad es suya presidente por eso le pido a usted que lo diga y ahí lo votamos se declara admisible se declara admisible punto com entonces agregar la palabra formación sería unánime por la misma votación sin presencia y eliminar nuevas sentencias creativas ¿está de acuerdo? ¿sí? ¿ustedes están de acuerdo en eso? Sí estamos de acuerdo por la misma votación ok y el número 11 para suprimir las expresiones comillas del tema el tema esto está en el número 7 donde dice del mismo artículo colaborar con el ministerio de educación en la incorporación de las artes escénicas en la educación formal se eliminaría tema ¿está bien eso? ¿sí? ¿no hay problema? Presidente sí estamos absolutamente de acuerdo creemos que era una expresión que estaba de mal ok ¿por la misma votación entonces? ¿por sí? ¿igual que la anterior? sí en el número 7 estamos de acuerdo ¿no? ya y ahora les voy a leer la proposición si alguien algún diputado la quiere incorporar los titiriteros que está muy relacionado con los puntos anteriores sí para reemplazar entonces la frase en el punto 7 tanto para formación de escuelas artísticas como para la incorporación de las artes escénicas como un recurso pedagógico integral se agrega esta frase donde dice quedaría así colaborar con el ministerio de educación en la incorporación de las artes escénicas en la educación formal tanto para la formación de escuelas artísticas como para la incorporación de las artes escénicas como un recurso pedagógico integral eso es lo que se propone aquí sí nosotros queremos ser bien enfáticos y nuevamente primero la inadmisibilidad que no es tanto como en el otro caso que explicaba mi colega que indirectamente podría generar recursos y por eso no aquí se está derechamente imponiendo nuevas atribuciones al ente que el ejecutivo está creando eso es materia absolutamente de iniciativa del ejecutivo no por el gasto o no gasto sino que se le está agregando funciones al ente que se está creando y eso es de iniciativa del ejecutivo eso eso en cuanto a la forma y en el fondo además esto ya se nos dijo incluso en la etapa previa cuando discutimos este proyecto nosotros no podemos invadir funciones que corresponden aquí sí netamente a labores pedagógicas y educativas que son del ámbito del ministerio de educación y no de este ministerio por lo tanto nos oponemos a este agregado un momentito déjenlo terminar gracias tiene la palabra el diputado Poblete es que yo encuentro que nuestro querido amigo está en un error yo encuentro que cuando colaborar en las eventuales formación de escuelas o lo que sea no significa ni gasto ni roga ningún tipo de costo ni para el ministerio ni para nadie dice clarísimo colaborar con el ministerio de educación en la incorporación de las artes escenas en la educación formal estamos colaborando este grupo esta entidad está colaborando no está no está rogando gasto por lo tanto yo creo que la precisión del ejecutivo está equivocada en este caso y me parece muy ajustada la razón porque es solamente una manera de precisar ese tipo de colaboración eso es todo presidente quiero separar dos cosas primero yo creo que la indicación es buena pero también creo que es inadmisible o sea me gusta no hay que confundir en que le pueda gustar digamos la indicación que yo creo que está adecuada pero yo coincido con el ejecutivo de que efectivamente lo que estamos diciendo en el artículo 7 o sea el numeral 7 colaborar con el ministerio de educación en la incorporación de las artes escénicas en la educación formal pero aquí se le está agregando otra acción digamos que es formación de escuelas artísticas como para la incorporación pero sí eso es lo que está agregando la indicación y por lo tanto eso sí la hace inadmisible aunque quiero insistir me gusta la indicación la encuentro buena pero desgraciadamente yo siento que no siento creo que es inadmisible porque se le agrega una función que no está descrita y que le corresponde al ejecutivo hay que cambiar la constitución diputado Víctor Torres tiene la palabra luego el diputado Pinoza y luego el diputado Pobleto por favor respetemos el orden yo creo que mi impresión al menos es que no existe una función nueva que se le esté entregando y voy a explicar por qué porque el proyecto de ley entrega la atribución que es colaborar con el ministerio de educación y lo que hace la indicación es especificar respecto de la atribución entregada precisa la atribución pero la atribución está otorgada en el proyecto de ley por lo tanto desde esa perspectiva no hay una atribución nueva a mi juicio y por lo tanto es admisible el ser complementario a la atribución ya entregada por el ejecutivo gracias gracias por adelantar el juicio diputado Poblete tiene la palabra creo que el diputado Torres lo explicó muy certeramente y voy a leer como quedaría la indicación el numeral 7 con la indicación propuesta por nuestros amigos titiliteros y titiliteras colaborar con el ministerio de educación en la incorporación de las artes escénicas en la educación formal tanto para formación de escuelas artísticas como para la incorporación de las artes escénicas como un recurso pedagógico integral quien tiene la manija siempre será el ministerio de educación y aquí este es un grupo de gente que le va a colaborar cuando esto ocurra cuando ocurra que haya una formación de una escuela artística o cuando se necesite o que se quiera o ya se establezca definitivamente la política de integrar las artes escénicas a la formación de profesores por ejemplo para llegar a las aulas así es que es absolutamente admisible y es curioso que yo esté en desacuerdo con el diputado Faría hago el punto bien se declara admisible la indicación y se espera que los señores diputados la patrocinen me voy a sumar a ese patrocinio para que la procedamos a votar y con eso concluimos la sesión de hoy lamentablemente porque ya estamos en la hora respecto justamente de eso es posible que la próxima sesión para despachar rápido este proyecto de ley nos convoquemos a la nueva el problema fue que fijamos fechas de indicaciones y fechas de audiencia entonces esto fue improvisado y compartiendo casi todos los contenidos la forma nos retrasa tremendamente y no va a salir el proyecto sin duda bien secretario o se entiende entonces entonces entiendo que todos suscriben esta indicación menos el diputado Faría que tengo mi contradicción creo que es inadmisible pero el fondo me gusta entonces más bien me abstengo me abstengo no la patrocina 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 ya ok y no sé que llegó absolutamente excluido de la discusión vamos entonces estaría votando hasta el número 7 de este artículo incluida la letra A de la indicación la proposición de los tiriteros que hacen suya los diputados acá presentes con la excepción del diputado Faría diputado Raksberg después le explico y usted de ahí se suma o no leo sí también no sí ya señor arriagada a favor señor espinoza señor faría la indicación de los tiriteros claro sí la usted señor señor poblete a favor señor Raksberg y señor Torres un dos tres cuatro y dos abstenciones cuatro favor y dos abstenciones bien bien habiéndose cumplido el propósito de esta reunión lo último yo creo que el jueves próximo deberíamos votarlo ya definitivamente hasta total despacho ok puede ser porque yo había hablado en el senado si despachábamos hoy día teníamos la porque es la última semana la próxima entonces no llega al senado ese era el propósito entonces yo propongo y si tenemos el día lunes en la mañana en Santa Fe es que es que tenemos problemas el lunes en la mañana o sea yo tengo problemas y por qué no no se podrá que el el ejecutivo le dé suma y nos dé la posibilidad de con eso de poder en paralelo en el martes en paralelo con la sala en el martes no estaría no en Santiago para nosotros acá no yo no voy a estar en Valparais nosotros vamos a estar trabajando aquí vamos a estar un poco tengo que ver con la curia yo formalmente el juez no puede estar que está en el despacho que le tiene suma y la autorización a la sala no pero por eso que le pongan suma eso sí es distinto le hacemos la solicitud formal nosotros tenemos que plantear esta petición para arriba por eso si tienen interés que le pongan suma si no le ponen suma sabremos que quieren que la tratemos el juez y probablemente que no salga ok bien habiéndose cumplido el propósito se levanta la sesión bueno vaya una vez bueno que laNeza i voy a estar